¿Natsu viendo un fic donde Ash no es el protagonista? Este fic fue una petición de parte de Kaio Naragami, ya que al ser miembro campeón regional, tiene el beneficio de pedirme una historia por vez al mes. Además, si desean que este fic continúe, dejaré una meta de 300 likes en una semana, o simplemente se quedará en un fic de un solo capítulo. También quisiera pedirles su ayuda suscribiéndose a su canal, ya que el buen Kaio volvió a regalar 20 membresías más. ¿Este es tu ídolo? El mío sí. Literalmente somos más de 100 miembros entrenador novato actualmente, y ya no sé cuántas viñetas de miembros tendré que poner jaja. Y con todo dicho, que inicie este vídeo. Oye Isuku, ¿te encuentras bien? Le preguntó una joven de cabello lila al mencionado. ¿Estás en esos momentos en el que te pierdes en el espacio? La joven volvió a hablarle, por fin trayendo al chico de cabello verde a la realidad. Lo lamento cojar. Solo estaba recordando cosas del pasado. Izuku Midoriya. 14 años. Aspirante a héroe. O bueno. Lo fue en el pasado. O más bien dicho, desde que llegó a este mundo a los 4 años de edad, no pudo seguir con ese sueño. El joven recordaba aquel día que todo empezó. El pequeño regresaba de descubrir que no poseía un Kirk, cosa irónica, ya que al llegar a este nuevo mundo, obtuvo una habilidad que en su mundo podría llamársele un Kirk. Izuku seguías recordando, como llegó llorando a casa con su madre, mientras veía el vídeo de Alma-Igd, y ella intentaba consolarlo, y fue ahí que sucedió. Se abrió un portal extraño, y los absorbió a ambos. Lo último que escuchó el pequeño Izuku, fue una voz profunda diciéndole, Si existes en este mundo, arruinarás mis planes. Izuku suspiró realmente cansado, pero se acercó a la joven que le hablaba para prestarle más atención. Tienes que ser más atento conmigo Izuku. Recuerda que ahora soy tu novia. Ella dijo mientras se sonrojaba al decir esto. Izuku solo sonrió mientras la tomaba de la mano. Lo lamento cojar. Puedes pedirme lo que desees en compensación. La peli morado sonrió feliz ante esto, y le dijo, Llévame a tu próxima investigación Pokémon. Mi padre no deja de asombrarse de tus logros y hallazgos todo el tiempo. Sinceramente, ni yo me los creería si no los tuvieras grabados y documentados. Me encantaría estar ahí contigo para vivir esas maravillas, y también, enséñame más de ese poder que llama Masaura. Ella dijo sin poder controlar sus obvios ánimos por las asombrosas aventuras de su novio, haciendo reír a Izuku. Además, por los registros que he buscado, solo Ash, tú y un joven de Sino, pueden usar este poder en todo el mundo. Izuku sonrió ante las palabras de la bella joven entusiasmada, mientras le daba un beso en la mojilla para hacerla sonrojar. El peliverde también pensó en ese momento en Ash Ketchum. El nuevo campeón del mundo le recordaba a All Might de distintas maneras, y realmente fue un gran amigo para él, pese que con el tiempo eligieron caminos distintos, siendo él un investigador Pokémon, y él un entrenador. Izuku sabía que su llegada a este mundo no fue mala del todo a fin de cuentas. Sin duda este mundo cambió su manera de ser para bien, y lo hizo lograr tanto, en tan poco tiempo. Ya que pese a no poder realizar su sueño de ser un héroe como tal, había logrado tantas cosas, que sabía quizá jamás pudo haber realizado en su mundo. Él aún se preguntaba si podría regresar alguna vez a aquel mundo de héroes, sintiendo como si tuviera una misión que realizar aún allá. Pero mientras la pareja se alejaba para realizar los preparativos para su próximo viaje, nosotros regresemos al pasado, para saber cómo sucedió todo para llegar a este momento. Diez años antes. Izuku de cuatro años miraba a su madre que hablaba con una mujer de cabello marrón y aparentemente un doctor. Su madre intentó explicar su situación a las personas que encontró, pero mientras más y más, la matriarca Midoriya hablaba, se dio cuenta de las diferencias claramente enormes. Esto no era simplemente cambios de territorios, sino cambios a nivel global. Incluso el Kirk de su madre fue confundido con algo que llamaban poderes psíquicos existentes en este mundo. Al final al ver su situación, el que pensaba Izuku era un médico, los ayudó con sus identificaciones, y la mujer le ayudó a su madre con un trabajo en su restaurante. De ese momento en adelante Izuku aprendió de este mundo. De cómo no había héroes como tal, pero que muchos de los humanos eran más fuertes que los de su mundo, incluso algunos desarrollando su fuerza a tal nivel, como si de un Kirk de superfuerza se tratase. Y lo más importante, la existencia de los Pokémon en este mundo. Realmente fascinó al chico, quien no poder estudiar a héroes ahora, se vio cambiando su fanatismo por estas maravillosas y casi infinitas criaturas. Con el paso del tiempo, él mismo sintió cambios en su cuerpo como si se adaptara a este mundo. Incluso vio sorprendido como el Kirk de su madre aumentó en poder, pudiendo cargar cosas de hasta 100 kilos. Esto hizo que su trabajo en el restaurante fuera más fácil, para la alegría de la dueña, la madre de Ash, de Lya Ketsum. Su madre al notar esto, le preguntó si sentía cambios, con Izuku sintiendo una extraña energía en su interior, pero lo desestimó. Él pensó que podría ser algo normal, ya que el primer amigo que hizo, llamado Ash Ketsum, parecía tenerlo también cuando vio la misma energía. Quizá era este poder lo que hacía a los humanos más fuertes en este mundo, manifestándose en el poder de los niños. No fue hasta el paso de un par de años, que hizo más amigos en un campamento, que notó que estos niños no poseían esta energía extraña, haciéndoselo saber a Ash, además de hacer una nota mental de hablarle de esto a su madre. Porque quisiera o no, el fanatismo por desear tener un Kirk, era algo que añoraba y no podría borrar nunca en su vida. Pero algo que sería igual de importante en el futuro para definir qué querría ser Izuku en el futuro, se debió a una niña que conoció en aquel campamento. Izuku estaba intentando saber qué era el poder que tenía en su interior entrenando en una parte del bosque donde no lastimaría a nadie, cuando vio a una niña llorando, porque su pequeño Pokémon estaba lastimado por lo que notó el joven de 6 años. Sintiendo su héroe interior surgir, y una extraña corazonada también, se acercó a la joven con su Pokémon calmándola inconscientemente poner su mano en el Pokémon. Izuku sintió la energía salir de su cuerpo, calmando al Pokémon, pero notando que el pequeño también estaba con una parálisis, seguramente de algún Pokémon bicho del bosque. Miró alrededor todo lo que pudo, y encontró un árbol con vallas que sabía que era para sanar la parálisis. Izuku no lo pensó, y empezó a escalar el árbol con rapidez, mientras la niña que lloraba miraba al niño con admiración. No solo había calmado el dolor de su Pokémon, sino que estaba buscando una cura para él. Antes de que pudiera seguir pensando, el niño la llamó arrojándole la valla con suavidad. Dale de comer esa valla. Puede curar la parálisis. La niña miró al chico en el árbol con brillo en los ojos, sintiéndose mejor y haciéndole caso. La pequeña vio como su Pokémon empezaba a estabilizarse, dándole una lamida en la cara, en el claro signo estar mejor. La niña abrazó al Pokémon, y giró la vista hacia su salvador, para encontrarse con que bajaba con miedo del árbol, todo tambaleando de miedo, y hasta pudo notar que el niño parecía querer llorar. La adrenalina se le había pasado al pequeño, ya que pese a todo, seguía siendo un niño de seis años, y bajar de un árbol de dos metros y medio, no era algo fácil. La pequeña solo rió cuando vio como su brillante salvador, era igual de miedosa como él. Pero una brillante sonrisa apareció, seguida de un sonrojo. Ya que nada le quitaría a este niño, lo valiente que fue, y como salvó a su Pokémon. Ella miró como logró bajar del árbol, y se empezó a acercar. ¿Tu Pokémon se encuentra bien? Sí, sí. Muchas gracias. Mi nombre es Koharu, por cierto. Oh, perdón. El mío es Izuku. Es un gusto. Igualmente. Seguido de esta formalidad, Izuku se llevó a la niña fuera del bosque para que no le pasara nada, hasta lograr encontrar a sus padres. En ese mismo momento, Izuku notó a su amigo Ash, en una situación similar, llevando a una niña cargándola como si no pesara nada, notando la herida que tenía en su pie. La coincidencia era realmente grande. Y lo fue aún más, cuando Ash le contó que sintió la energía de su cuerpo crecía y se sentía tan fuerte, que podía cargar cosas pesadas con casi nada de esfuerzo. Esto hizo que Izuku hiciera una nota mental aún más grande sobre este poder, y cómo ayudar a Ash también, ya que parecían compartir la misma energía, pero usarla de distintas maneras. Quizá con la idea de ambos, podrían desarrollar esto de muchas más maneras que sólo uno no podría. Cuatro años después, había llegado el día que cada niño en este mundo decidía para su vida. Elegir un camino de viaje en el mundo para saber que querías ser en un futuro, o especializarte en alguna escuela de tu elección. Ya fuera contagiado por su mejor amigo Ash, o por los misterios que tenía en este mundo, él también eligió recorrer las regiones, aunque no con la idea de competir en alguna liga. Si algo aprendió en estos últimos años además de los conocimientos de este mundo. Es que no tenía esa chispa para enviar a los Pokémon a pelear para ser el mejor en las batallas. Claro que entrenaría a sus Pokémon para defenderse de la gente mala de este mundo, que no era poca. Así como los grandes logros que hizo en lo que aprendió se llamaba Aura, gracias a Koharu. Que sus padres fueran investigadores ayudó mucho, encontrando documentos que hablaban de este poder. Desde leyendas de grandes guerreros del bien, usando este poder para entablar relaciones cercanas con sus Pokémon, así como salvar reinos y mantener la armonía del mundo. Izuku fue realmente feliz al sentir que era algo tan bueno para ser un héroe, mientras que Ash, bueno. Él era feliz porque lo ayudaría mucho en su viaje para ser un maestro Pokémon. Y Izuku solo le sonrió a su amigo, ambos caminando juntos al laboratorio del Profesor Oak para recibir su Pokémon inicial. Fin del capítulo.